Hola, es la primera vez que hago un video para este canal, y no lo voy a negar, estoy muy nerviosa. Quiero compartir lo que visualizo, y también decir algunas cosas a Yasgi y al equipo tagetiano, pero eso sería el final. Visualizo el despertar de varias personas, ya sea médicos, científicos, militares, etc. Empiezan a ver más allá de las sombras, o más allá del velo que tanto les cubre. Visualizo unión, tanto de personas de aquí en la tierra como también de ahí arriba. Las personas de acá abajo empiezan a ser más empáticas, y también empiezan a ayudarse uno al otro. Algunas personas que pertenecen al cabal, éstas empiezan a darse cuenta de lo que han hecho, y de lo que han estado haciendo. Que entran en un estado de metamorfosis. Personas que trabajaban para el cabal, y personas de ahí tomando, pero despiertas, empiezan a decir la verdad, pues, de todo. Que la den a conocer al mundo entero. Soy consciente de que algunas personas, al enterarse de la verdad, no se lo tomarán a bien. Puede que estas personas entren en un conflicto interno, o, como otros dirían, en un caos interno. Mientras tanto habrá otras, pues, que no. Sin embargo, a las personas que están, las que no se lo tomaron bien. Visualizo que esas personas, conforme pasa el tiempo, éstas empiezan a, pues, a integrar. Visualizo, rebeldes, y humanos uniéndose, para sacar al cabal de este planeta. El cabal es derrotado, y empieza la sociedad holográfica. Se resuelven los problemas tanto de arriba como de abajo. Se da a conocer la verdadera ciencia, y también la tecnología. El ser humano se vuelve una raza interestelar. El dinero desaparece por completo. Una vez que termine todo esto, me encantaría ir con mi familia estelar. Quiero seguir experimentando cosas del 5D, y de ahí, expanderme más allá. Bueno, ya para finalizar, quiero decir algunas cosas a Yadgui y al equipo tarjetiano. Yadgui, te agradezco mucho lo que has compartido. La verdad, me ha ayudado demasiado. Tengo una sensación como de, se podía decir, una gran paz interna. Bueno, quién sabe. Pero bueno, a los tarjetianos les quería decir que, se les agradece muchísimo, por ayudar, y compartir su conocimiento. Y también por su amistad, se les quiere demasiado. Les mando besos y abrazos, a los tarjetianos y a Yadgui.